¡Víctor Alfaya! ¡Ojo también con Víctor Alfaya! Pero, y aparte de eso, ya te digo. Por parte de Porcinos, lo tuvo claro Ibai cuando firmó al delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy para ser el capitán de Porcinos en el día de hoy, Albert. ¡Y Chicharito! Y venga, ya. Poniendo toda la carne en el asador Porcinos. Dos, uno, arranca el Saiyans contra Porcinos. La primera pelota es la que da Porcinos. ¡Vaya choque de trenes! A Chichero, que por cierto, se ha pronunciado bastante durante estas semanas de que estaba en canto con 2-3-1. Es decir, que hay uno de los centrales que viene a jugar, que es el que aquí, evidentemente es el número 10, es el que se pone directamente en el centro. Busca la pelota ahora Chicharito en el interior del área. Quiere buscar el centro. Llega Chicharito en el repliegue defensivo. Consiguen abrir a la derecha ahora. La cesión no va a ser buena. Se interpone en esa entrega Chicharito. El rebote finalmente se lo va a quedar ahora Feliu. Feliu aguanta. Se va a dar corta. La despeja finalmente Raúl Zamudo. Se responde a Chicharito para salvar esa pelota. Con mucha clase Chicharito la mantiene. Cuerpea también ahora con el capitán de Saiyans. Va a ser balón para Porcinos. Muy inteligente ahí Chicharito. El primero, el primero. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol, gol, gol! La pelota Porcinos. Balón para Chicharito, libre de marca. Récorte de Chicharito, jugando con Fichero. Paciente ahora Porcinos. Tuya vía entre Fichero y Chicharito. La tiene el mexicano. Nuevamente Chicharito descargando para Fichero. Oportunidad de golpeo. Fichero, fuera. Gabriel Fichero, pero se marchó ligeramente desviado por la derecha de la portería. Finalmente ahora David López toque atrás del segundo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El centro de Chicharito buscando Zamudo. Piden penalti. El árbitro no señaliza nada. ¡Aybaro, no, Aybaro, no! ¡Aybaro, no! El tercero casi es el hatrink. Chicharito para Ripoll. Se despliega ya David López buscando a Chicharito. Puede llegar el remate del Chicharito. ¡El remate, palo! ¡El palo, Chicharito! Ahora mismo el partido Porcinos que, sin embargo, aunque han llegado a atacar... ¡El remate desde la falta va a ser Fichero! ¡Al palo, el remate, gol! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! Va a empezar otra vez. 5, 4, 3, 2, 1... Arranca la segunda mitad entre Saiyans y Porcinos. ¿Quién se lo lleva a la carrera al choque de trenes? ¡Es brutal! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se van a... ...vuelven al punto de partida. La casilla de inicio con José Segovia. José Segovia, balón en largo para que la trate de bajar. Kiliano Norato. Se ha pagado. Mejor jugada de todo el partido de Saiyans por lo que respecta al contraataque. ¡Qué contraataque! ¡Qué bueno que ha sido! Pero precisamente Rusia Carbó, que nos tenía acostumbrados al gol. Para que se gasten las cartas. Chicharito. Para Fichero. Fichero la levanta para Chicharito. El control es majestuoso. Chicharito que de momento le deja pasar. Controla a Chicharito. Hacia la mago con dejarla de taco. Se negocia el espacio. El golpeo de Chicharito. Sigue recortando el Chicharito. Balón ahora para el venezolano. Este que abre la banda para José Luis Blanco. Sigue Blanco con mira con Chicharito. Puede poner el centro. Lo repele finalmente el zaguero de Saiyan. Sante de esquina para... Combinado con Chicharito. Chicharito quiere buscar entre líneas. Ahora Ripoll no lo consigue. Sigue Chicharito que tiene oportunidad para el golpeo. Otro recorte más de Chicharito que se negocia el espacio. El golpeo de Chicharito. El rebote que le va a caer a Ripoll. Se la lleva finalmente Campu que va a despecha. Abre ahora nuevamente. A ese seco. El centro es muy bueno. Aparece. Ojo pide el mano. Pide el mano. La pichón señaliza absolutamente nada. El remate de José. Se ha dado. Abre a la izquierda. Su remate. Buena manopla ahora. Buena mano, Dürer. De Margriones para repeler el latigazo de Chicharito. Chicharito que por cierto ya está ancorando mucho todavía. Chicharito al golpeo. Fácil esta pelota. Quiere llegar Chicharito. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! El remate de Chicharito al borde. De la finalización del tiempo reglamentario. Arma secreta. La carta que activa por Firos. ¡Madre mía! Al palo el segundo poste del Chicharito. ¿Cómo en qué? Penalti. ¡Abel! ¡Gol! ¡Un lado del Cucre a la gana! ¡Tiene carta, no celebreis! ¡Mitriéndome lo creo! ¡Gol! ¡Tiene carta, no celebreis! ¡Tiene carta, tiene suma! ¡La tiene David Salva! ¡El paso para acá! ¡Gol! 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 Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se termina el partido, 6-4, continuo.